Poder correr con Erika es una señal potente de la inclusión, de una inclusión real. Si no correrán con una deportista en la talla de Erika Oliver a mi lado es poder decirle al mundo de que el deporte es integración, de que el deporte es inclusión y no va a ser tan difícil, es tomar la cuerda, un poco confiar, que ella corra como corre y yo voy a intentar un poco seguir el ritmo de ella y ella lo que sí va a tener que estar un poco pendiente del espacio. ¿Qué te parece sobre su carrera también como madre, familia, como mujer chilena y todo eso? Es un ejemplo a seguir, Erika ha mostrado que no hay límite, que también puede hacer su vida personal, que puede ser mamá, que puede cuidar a su hijo, que los puede ver crecer y también estar en el alto rendimiento y son cosas que yo, es para sacar su sombrero. O sea, son cosas que no son fáciles. Para uno no es fácil estar entrenando y estar haciendo sus cosas que quiere. No sé, imagínate lo que es una mamá, tener que cuidar, tener que estar presente en cosas que son importantes, en el desarrollo de un hijo, también con los resultados que tenía Erika y con la carrera de costa que tenía. O sea, no sé, yo creo que se convierte en dos y por un lado entrena y hace el alto rendimiento y por otro lado hace su vida personal. Y un hombre comentaba ya algo de esfuerzo de no haberse rendido jamás, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que también es un gran mérito. O sea, los que hemos leído algo de la historia de la vida de Cristian, muchas veces tal vez nos ponemos o imaginamos ponernos en ese lugar y no es fácil, o sea, no es algo que uno llegue y supere. Pero también siempre he sido una convencida de que la vida te pone a prueba de repente, Dios también. De repente nos rebelamos tal vez contra Dios porque decimos por qué no suceden estas cosas. Pero yo creo que Dios también por una parte nos manda a prueba a las personas más fuertes. Yo creo que Cristian es una persona muy fuerte y Dios supo muy bien qué hacer en su momento. Y hoy día también le ha entregado esta bendición de poder ser un gran deportista, de demostrar que no hay límites dentro de las cosas que nos pueden suceder. Por lo tanto, lo que ha hecho Dios de verdad es para mí admirable. O sea, uno de repente se venda a los ojos tratando de a lo mejor simular y no es fácil. Entonces es un gran mérito y más llegar a ser, imagínate campeón paralímpico, estar ahí dentro de los grandes mundiales también es para sacar su sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!